hola mi gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y para esta ocasión estoy acompañada de mi querido hermano Nelson que me va a colaborar para hacer este gran vídeo tenemos el día de hoy adivina las canciones con emojis los emojis para la gente que no sabe de pronto son esos muñequitos no sé cómo se le diga que salen digamos en el whatsapp en el teclado cuando tú escribes en tu celular y demás entonces obviamente aquí van a estar apareciendo por aquí los emojis para que ustedes sepan pues de qué les estoy hablando y precisamente quien va a moderar todo este juego está aquí mi hermano aquí tenemos el computador con las imágenes ahí está y pues obviamente tiene las imágenes y tiene los nombres lo que yo voy a hacer es mirar las imágenes y de ahí tratar de adivinar obviamente les sale todos los nombres de todas las citaciones antes de mostrarme a mí la imagen entonces recuerden darle like comentar compartir y obviamente suscribirse a su canal Jiglama Vlogs muchas gracias por todo el apoyo recuerden que el miércoles subimos un nuevo vídeo acerca de aprendamos derecho con Jiglama Vlogs que fue alimentos para niños y adolescentes por si de pronto no lo han visto es la parte número uno también tenemos el vídeo de qué prefiero situaciones extremas también lo subimos el lunes de la semana que pasó y el vídeo de hoy obviamente todo va a estar saliendo por aquí arribita o aquí en la descripción para que ustedes puedan ver esos vídeos primero antes de ver este gran vídeo no haciendo más vámonos con la intro del canal y bueno mi gente me tocó colocarme las gafas por temas de visión ustedes saben que a veces pues grabo los vídeos sin gafas porque pues ya no aprendí lo que tenía que decir pero en esta ocasión necesito ver claramente cada uno de los emojis para poder adivinar la canción entonces ahora Nelson va a explicar la regla de este juego creo que solo una regla bueno la única regla va a ser que nomás tiene dos intentos para rellenar y uno diciendo pues ya pues bien dos intentos mi gente para adivinar eso va a estar candente bueno vamos a iniciar con la situación número uno va a estar apareciendo aquí obviamente listo creo que voy a mirar la primera esta ehh caballo ay no sé rey, rey, mar, horse ¿esa? no en el Old Town Road ¿esa es? no, no, no ¿no no es? ay no entonces ehh una pizza una pizza es una canción que fue muy famosa por ahí en el 2014 en el 2014 ¿2014? en el 2013 la del agua es mucho la del agua la del agua gafna style o para ganar jajaja jajaja punto miente seguimos seguimos esta dieta estuvo buena, estuvo buena, ¿listo? la número dos la voy a estar apareciendo aquí listo de lápiz rayo al sol ehh ojos color sol no no ehh no sé el rayo no es rayo rayo, es rayado 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 rayando el sol rayo ¿sí? ahhh yo ni sé qué canción solo ahí viene mi ente seguimos con la número 3 ¿sí? la 3 ¿no? si, si voy a estar apareciendo aquí también listo corazon y bailadita y mmm dan ¿no es seguro? no no ehh 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 con esas dos ya ya puedes completar no, no es bailar sino es que es como un danzar danzar ¿sí? no, no, no ehh bueno en vez de bailar es bailar va va ¿baila con el corazón? no, está perdido era baila con el corazón ahhh pero esa ¿quién la conoce? bueno, sigamos la la número 4 ¿no? si ah, esa vende aquí también los emojis ustedes también pueden ir comentando aquí abajito cuál es la canción antes de que aparezca obviamente ¿no? seguimos ehh ¿sueño? ¿es como un sueño? ¿soñar? mmm pues la segunda sí son dos palabras soñar despi... dormido soñar despierto no ya ya no hay otra es o sea me da otra oportunidad es primero esto y después eso ¿no? ¿eso y después esto? ¿qué hace antes? ¿eso cuando duerme qué hace después? en la mitad del sueño ¿soñar? mmm entonces ¿soñando contigo? no ¿cuál era? dormir soñando no esas canciones no sé de eso pues yo no la conozco seguimos aquí está aquí está la imagen vas obviamente pasar a parte de todo aquí número 5 número 5 ehh lluvia con neve ¿no? no ¿parecida? no la gota fría ay pero nos faltaba una oportunidad ya ya perdí ya perdí ya perdí ya perdí bueno igual ni Javier ni Javier no nomás ahí dos listo listo no pues igual va a estar apareciendo la cuenta seguimos con la 6 ¿no? sí ehh media naranja sí sí carajaja no la creo listo seguimos acá con la que sigue ehh ehh cor- ¿es correr volando? no correr avión y correr esto es acelerando acelerando el avión no aceler- o sea no es avión es vuelo acelera mi vuelo no ¿es cómo? se llama corro vuelo aceleró ay no o sea ¿quién conoces? ¿me estás conocida en eso? sigamos Nelsa número 8 ¿no? llamado de emergencia no no ay pues ya está apareciendo obviamente la imagen para ustedes también digan ehh llámame por favor no es llama por favor llama por favor no yo dije no se dijo llamaba a ayudar algo así no yo dije llamaba a emergencia y después dije llámame por favor no ay no es una que está apareciendo esto es legal mi gente no sé pero no mire que a mi punto dije llámame por favor ahí te revisamos el bar ahí te revisamos pero si pero si se sabe que vos va y digo llámame por favor llámame por favor pues es como lo digo seguimos con la número 9 ¿no? eh tacón chicano chica del tacón parecido parecido pero al principio es con chica con tacones no pues la de otra ¿otra? ¿otra? esa es buena gente jaja 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 seguimos la 10 esta esa la llenó jaja eh perra mujer no jaja jaja no o sea esta no solo no solo loba loba no el baile del del perrito jaja jaja porque me han dado la pista y me entregaron que decepción dios mio sigamos esa es la 11 esa es la 11 ¿no? abeja reina si seguimos esa es la 12 cielito lindo si ay papi eh sabroso cielito lindo ay no no porque porque cuando México siempre esa es la canción de la canción tradicional de México entonces pues cultura general papá cultura amista check jaja seguimos eh la 13 niña fresa si es pero la llamo así pero si es no pues no tiene que ser como si 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 ella es la niña la niña la niña fresa la niña fresa la niña fresa faltó 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 una parte o sea este ajá y los corazones esa es la esa es la número 14 dije no tiene que irme con o sea si pero no canción para un amor triste no es esa canción de amor ah pero ahí va ahí por ahí va jaja si listo no te va a decir mucho no 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 ha sido allá eh dos chicas un carro crazy eso es lo que dijo antes pero no hay chica dos mujeres y un carro usted dijo camino pues no pues bueno ¿qué? ¿entonces cómo era? eran dos mujeres y un camion como había dicho antes ah no pero entonces me equivoqué porque dijo mujer es un carro dos chicas un carro no vale no vale legal legal ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos con la 16 eh eso es ángel de amor ¿no? bueno no eso no estoy diciendo la respuesta ¿no? pero por ahí va ángel de amor sí 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 no 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 estoy la propia para eso miente ustedes saben que calidad pura ah no alcancé de ver no alcancé de ver bueno 18 B17 B17 que pena volando eh aire entonces otra 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 oportunidad mmm viento eso ¿que nos llamó? si eva ajá ti legal, mi gente esta gente ya se puso legal legal pero ya he adivinado bastante ya he adivinado bastante ya he adivinado bastante vamos que vamos ya ¿listo? pero súbamos lo que no lo veamos y ya vamos a finalizar mi gente ¿cuántas quedan? solo estas dos, ¿cierto? mhm entonces esta es la 18 y esta es la 19 nos fuimos una taza de café y eso significa café y lluvia ahí más o menos vamos a quedarnos, y la ultima esta canción es en ingles es en ingles? ya queda gringo aquí estoy llorando, eso es un boy un boy? así? yo veo la pista boy don't cry si? nivel B1 en ingles mi gente falta 6 falta una pero pero ya, bueno pues la ultima la bonus esa? como besos? no bésame mucho si todo suerte y bueno mi gente eso es un video corto y conciso ustedes también podían haber adivinado aquí en los comentarios muchas gracias Nelson por la colaboración del canal y bueno, si quieren que Nelson siga apareciendo en este canal comenten aquí abajito y si ustedes adivinaron la mayoría de canciones y todo eso pues denle like al video comenten también y bueno, muchas gracias por ver este video por seguir compartiendo y seguir viendo mi canal de verdad que estoy muy agradecida con todo el apoyo que me dan cada día porque sé que por eso vamos creciendo cada día más y que es un proceso que también tiene mucha paciencia y muchísimas cosas más Nelson, muchas gracias de nuevo tú siempre como siempre Nelson es un buen jurado porque te da pistas es muy condescendiente y paciente lo voy a seguir invitando aquí al canal y bueno mi gente recuerden darle like comentar, compartir y obviamente suscribirse vieron como lo dudó? no, no tenía que decir y obviamente suscribirse a este canal JLama Vlogs, muchísimas gracias por ver este video y nos veremos el día miércoles con la segunda parte de Alimentos para Niños, Niñas y Adolescentes de Aprendamos Derecho con JLama Vlogs muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo chau chau